Saludos cordiales, mis estimadas participantes del convenio UNIUGEDA del Instituto de Estudios Superiores de Investigación Hipoglado y EXIC, Ventanas de Conocimiento, quien les habla su tutor, Dustin Martínez, que les acompañaré en la cátedra de psicomotricidad y expresión corporal en este periodo académico dos mil veintitrés. Tres. Sean bienvenidos y a continuación daré la explicación de lo que se va a desarrollar en este laxo. En la unidad número uno se va a desarrollar las siguientes temáticas, la psicomotricidad. Allí en el aula virtual tienen que leer con detenimiento cada instrucción, es decir, esas instrucciones les van a permitir ustedes tener claridad en el desarrollo de las actividades bajo el seguimiento que su facilitador les hará por la mensajería privada, los foros de anuncios y respectivamente los otros medios que nosotros tenemos en el aula para poder desarrollar satisfactoriamente cada actividad. Es decir, por ejemplo, en la actividad número uno van a realizar un paper sobre la siguiente temática. Van a trabajar los antecedentes históricos de la psicomotricidad, visiones y conceptos, psicomotricidad en cuanto a sus parámetros y estructura en la cual este eso va a ser evaluado por una rúbrica de evaluación que ustedes observarán los criterios allí, una ponderación que tiene un veinticinco por ciento y su respectiva entrega que se inicia el treinta de septiembre del año en curso. A su vez, en la actividad número dos, van a desarrollar la unidad número dos que habla de la de el psicomotricista como elemento favorecedor del proceso. Es decir, ahí van a realizar un blogger académico. Es decir, ese blogger académico va a tomar como referencia el rol de psicomotricista comprensión del niño, sus diferentes edades a través de su relación con los parámetros psicomotores, expresión corporal, procesos comunicacionales del adulto a partir del lenguaje corporal, importancia de la expresión corporal. ¿Qué es lo que se quiere con ello? En el desarrollo del paper, tanto del blogger, mucha creatividad, síntesis de la información, colocar los autores pertinentes, seguir el respectivo orden de los tutoriales como aparece en el aula virtual. Esa actividad tiene un valor de veinticinco por ciento y va a ser entregada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Dentro de este orden de ideas, en la unidad número tres, van a desarrollar contenidos curriculares de la práctica de la psicomotricidad y la expresión corporal. Ahí van a realizar una exposición. Esa exposición la pueden realizar por el programa Escrita o Mati, u otro programa que sea de su preferencia, en el cual en un documento Word van a subir el link de la exposición para que su tutor o facilitador lo pueda observar. Allí van a tomar como referencia el cuerpo y la propia identidad, la totalidad corporal, el movimiento, el movimiento, van a a su vez, van a a desarrollar la la parte de de que en las láminas ustedes van a colocar, por ejemplo, la lo que es el impulso motivacional hacia el niño en el desarrollo del deporte, la parte de la proyección de la elaboración cognitiva de la propia imagen, su evolución, el proceso de lactancia, como caminante, en la etapa maternal, en el preescolar. Ahí van a realizar su rúbrica de evaluación, va a la ponderación, perdón, la rúbrica de evaluación está allí en el aula con los parámetros de cómo va a ser evaluada en la exposición, tiene un valor de veinticinco por ciento y su fecha de entrega es el once de noviembre del año en curso. Finalmente en la unidad número cuatro es van a desarrollar un plan de acción para reforzar la psicomotricidad en el tercer nivel de educación inicial. Van a elaborar un plan de acción con su portada, su justificación, el por qué y para qué está desarrollando la actividad. Posteriormente potenciar esas habilidades psicomotriz a través de actividades lúdicas recreativas que le van a permitir al estudiante desarrollar sus procesos cognoscitivos y adquirir experiencias significativas para un buen desarrollo psicomotriz. A su vez, eso va evaluado a través de una rúbrica de evaluación y su ponderación es veinticinco por ciento y su entrega es el dos de diciembre de dos mil veintitrés. Es primordial que vaya a ir indagando en un centro de educación inicial para poder ir desarrollando esta última actividad. Sin más que hacer referencia, cualquier duda, cualquier inquietud, no doy en escribirme en el aula virtual, estar atenta a estar revisando constantemente el aula, revisar las instrucciones, cualquier duda, escribir para el tutor poder darle las soluciones pertinentes, guiar ese proceso de aprendizaje para que cumplan satisfactoriamente lo programado en la materia. Sin más que hacer referencia, se despide su tutor, Justin Martínez Mora, será hasta una próxima oportunidad. Feliz inicio de semestre y éxitos y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!